Este vídeo se grabó en Twitch Miguelillo barra baja RL Sígueme Hola a todos y bienvenidos a un día más a Random Life Como ya muchos sabréis hace ya unas semanas Hice la miniserie esta de desafíos Que hice 5 challenge distintos, uno por vídeo Mi plan no era hacer más challenge Porque soy malísimo y me pongo muy nervioso Pero pedí 5000 likes Y creo que os llegasteis en como 4 horas Así que he decidido que lo voy a aumentar de 5 a 10 challenge O sea 5 más Así que bienvenidos al sexto episodio de El gran desafío de los 10 desafíos En este episodio vamos a hacer el challenge del paraguas random ¿Cómo funciona? Pues como veis tengo aquí unos cuantos paraguas puestos Y dependiendo del paraguas que nos toque, van a ir en aleatorio Podré jugar solo con armas de una rareza Las grises serán este de aquí, el paraguas de la temporada 6 Las verdes serán el de la temporada 8 Estos azules, este morado Y si me toca este paraguas solamente puedo usar armas míticas o legendarias Da igual, ¿vale? Las dos son igual de difíciles de conseguir Es el primer challenge de estos de random Skip random, no sé qué, qué hago A ver cómo sale Deseadme suerte y Código de rato de la extra, tienda de fornite Uf, que si se me olvida, ¿eh? No se me puede olvidar Recemos Recemos que no me toque el paraguas ese El paraguas mítico a la primera Porque voy a tener que ir a poner arma mítica de cabeza Como ya a mí me cuesta que te cagas Que ganar en solo porque no juego jamás en solo Y me pongo súper nervioso Pues encima me pongo a hacer desafíos Pero algún día tendré que empezar, ¿no? Soy youtuber de fornite, esto no puede ser Ya he hecho cinco challenges Puedo hacer más Encima no sé qué a la delta me ha tocado, ¿no? No hay ninguna forma de que lo sepa hasta que salte Qué bien, no puedo planear nada Vale, me lo tiro por aquí, ¿eh? De cabeza, chavales Vale, esto que era, azules, ¿no? Estos aromas azules Creo que voy a caer en la casita esta No vengáis a la casa, guarros No me lo puedo creer Y ese skin de fútbol Pues ya estaría perdido, ¿eh? Como no me toque un arma azul nada más caer Estoy muertísimo Hay tres cofres, ¿eh? Venga, uno Vámonos Eso no puedo usarlo Vale De primeras Esto no puedo usarlo Esto no puedo usarlo Salgo por él y ya está Como tengo la escopeta estoy muertísimo Vámonos Deleteado ¡Uh! Skin de fútbol anónimo Para tu casa Vale, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo Vámonos, chivámonos Me he puesto nervioso, ¿eh? No voy a engañar No voy a engañar Lo malo es que ahora ya no tengo curas Curas sí puedo usar, ¿eh? Y no admito un no por respuesta Que lo hacen por saco Que él siempre me... ¡Una pampa azul! Bendito sea el señor, tú Vámonos Si no he llevado dos rifles Es que no sabe jugar sonido, ¿eh? Que lo sepáis No me lo creo ¿Qué está haciendo ese con el arpón? Soma de guarro Va a flipar con mi skill, chaval ¡Uh! Oye, este hombre no falla Y yo sí que fallo Pues armas grises han tocado ¡Guau! ¿Dónde caigo yo ahora, tío? Aquí Ahora me tengo que ir a escopeta azul ¡Disgusting! No la quiero No la necesito ¿Dónde cojones? Esta Otra Esto es increíble, ¿eh? Bueno Pero ya está Con rifle de ráfaga gris De verdad me voy a meter en el señor, tío Mira el tamaño de esas bolas ¡Oh! ¿Un tirito? No me gusta esto, ¿eh? No le voy a engañar a mis panas ¡Me está tirando hace cuatros! ¡Modo monkey! ¡Modo monkey! Ven aquí, guarro No, no me gasten la granada Es que la necesito yo ¡Bueno! Ya puedes rezar ¡Ha muerto! ¡Buah! Me he desordenado todo el inventario Es que las tengo mal ordenadas ¡Oh, oh! ¡Recemos! A ver qué nos toca ahora, ¿eh? ¡One, two, three! Vale, verdes Me cago en todo Si no me toca arma verde Voy a salir corriendo como un desgraciado ¡No me lo puedo creer! ¡Hora de salir corriendo, chavales! ¡Oh! ¡Peléate con esto! Y ahora me ha tocado Míticas Vale, pues estoy jodidísimo Puedo ir a gruta Puedo ir a groto Puedo ir a groto, en verdad Hemos dicho que míticas y legendarias, ¿vale? El problema es que legendarias Encontro una arma legendaria fácil Es más difícil Y encontrar una arma mítica Efe, 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 efe Pedazo de efe que te cagas Tengo que ir a por el gordo, tío Puedo usar armas hasta que mate al gordo, ¿eh? Es que si no, ¿cómo queréis que lo haga? Ahora es cuando el gordo me va a partir la puta cabeza No, no me has visto Veo que si tú no venía me has visto Eso es mentira ¿Dónde está el señor obeso, mórbido? No te acerques a mi guarro Que estoy buscando a tu jefe ¿Estoy ciego? Madre mía, hay un tío ahí No me lo puedo creer Este es el peor día de mi vida, ¿eh? ¿Pero dónde está el señor obeso, mórbido, tío? Muere, 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 muere Vale, chavales Esto está siendo un éxito, ¿eh? Ahora solo tengo que matar al guarro Que ha caído aquí Está ahí arriba ¿Me ha visto? ¡Prepárate para ser deleteado! Vale, moradas Pues voy a ir a grudo otra vez Minigun, heavy end sniper Akash Que la puedo transformar en Scar Bueno, bueno, bueno Sí, 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 sí Vale, voy a caer directamente en el rifle No me lo puedo creer No me lo puedo creer Peor día de mi vida Peor día de mi vida confirmado ¡Que tiene escopeta ya el tío! Por aquí, chavales Ya veréis, ya veréis, ya veréis Ya veréis qué pedazo de Big Brain Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ay, pero este no es el que tiene el heavy sniper ¿Qué estoy haciendo? Tiene que venir a pushearme donde estoy yo, tío Ay, el de heavy sniper es del helicóptero Sí, es verdad Y la build de averiga está adentro, tío Es que encima No me lo puedo creer Hay un tío allí Que tiene heavy sniper ya, por cierto Bueno, pues nada No ha salido mi plan Creo que me voy a ir a tomar por culo y ya está, eh Me voy a la mierda Que le juegan en este sitio Voy a buscar armas moradas en otro lado Y el ciclo tampoco ayuda mucho ¿Qué hago, tío? Plataforma Puedo ir a plataforma Vale, chavales Hay esperanza Ah, que no ha muerto Que no ha muerto todavía Menos mal que no me ha dado un tiro Vale Esto no me ha sido para nada Y esto tampoco me ha sido para nada Hay bots por ahí al fondo, tío Sí, todavía están, todavía están Ah, que hay un tío con helicóptero aquí Vamos, Miguel Ese lleva un AK Pero es azul también Morado El peor día de mi vida, tío El peor día de mi vida confirmado Gracias, Rubén Por ese tozo de 10 bits Mi guapo, cantanos una canción Por Fie XDD Venga, te canto una Estoy muerto Estoy muertísimo ¿No había un cacharro Para mejorar armas aquí? Top 10, chavales Top 10 Facilísimo Solo Scar Challenge Solo Scar Challenge Vale Voy a ordenarme esto un poco No Mis cojones Hasta luego, Lucas Me piro En serio Vete a la mierda, puto Hay un boter de los cojones Cómprate un teclarero No, ya me voy a jugar Y deja de usar el mando Cobarde, cobarde, cabrón No pasa nada Tengo 8000 millones de trillones de curas Estoy bien, estoy bien Están peleando bastante fuerte Y el suelto llegará por aquí En cualquier momento Y yo lo que voy a intentar Va a ser matar al último Es que si ahora me meto Si ahora me meto en un pobre B Aunque de milagro mate a uno Es muy probable que el siguiente Me destruya a mí, ¿no? Tío, voy a tirar las copitas A esta Porque es que no la voy a poder mejorar Y no la puedo usar Estoy jugando a lo... Temporada 1 Chaval que acaba de crearse el juego Piensa que se llama Fork Nite con una K todavía Pues estoy jugando así Luego me va a matar el otro Quedan 3 Queda el que acaba de pasar por aquí delante Y el que está ahí atrás No me lo creo Yo no estoy aquí, ¿eh? Te lo has inventado No hay nadie en este gusto Literalmente te lo acabas de inventar Nada, el de allí se va a quedar allí Como un puto guarro Y el otro Me tira un cohete y se esconde Está aquí debajo, ¿no? Madre mía, estamos en competitivo de repente, tío Peleaos, yo no estoy Peleaos, yo no estoy ¿Cómo no le he dado? Pues ya está Solo tengo una Scar Me está focuseando a mí Y el otro, tío No sé qué está haciendo, tío Qué pesado Qué pesado, tío Yo puedo jugar así toda mi puta vida, ¿eh? Yo puedo jugar así toda mi vida Tírale, dejad de meterme bulla Que no, que no ¿Por qué no se mata? No Pensaba que voy a salir por ahí No tengo que jugar No quedo materiales, no me quedo materiales No, tío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me ha pedido grabar el principio de la partida Bueno, da igual Jodazo, jodazo Ay, los he rematado los dos No me lo puedo creer Madre mía, mi cerebro es espectacularmente grande, tío Pues ya está, no puedo abrir eso No me lo puedo creer, tío Puedo mejorar esto Y... Transformarlo en la otra cosa Si tuviera materiales, podría Necesito 170 De cada Vale, ya tengo esto Ahora necesito madera y... Y piedra No me lo puedo creer Aquí Este es el peor día de mi vida Le he dado dos T4 ¡A tu casa, amigo! No necesito escopeta Ni rifle Vámonos, 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 vámonos He gastado todos mis materiales Esto que es, tío Es que hicimos un puto suete y que te cagas, tío ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Nada, no puedo hacer nada, tío Súbete al helicóptero Encima el helicóptero este es de los que no funciona, tío El helicóptero está bugueado encima, tío Intento 857.246 A ver Azul Vámonos Vaya inventario raro llevo, tío Momento stinky Se están peleando, eh Me voy a arrepentir de esto Pero voy a intentar matar a los dos Hola, he llegado a la fiesta Yo, en mi altura De pana Hola, buenas ¿Tenéis hermos azules? Viene un... Payaso No tenían nada azul, tío Su fusil, sí Pero su fusil, ¿para qué lo quiero si tengo la escopeta? Bueno, mejor que no llevas nada En realidad, en realidad tenéis razón Ven aquí, melón No, me da pena Me da pena Pero se me va a escapar Tío, iba más cagado, tú Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, cobarde Tío, lo siento, amigo Lo siento, amigo Juro que yo no soy así Lo siento ¡Rifle! Ha merecido la pena Bueno, pues ya está Oye, las lobbies que me han salido antes Y que ahora me salga esta Quiero decir No, voy a dejar de su fusil Espameo con el rifle Pues mira tú por dónde Eso no me ha hecho Ni cero desgracia me ha hecho O sea Armas legendarias Otra vez No me lo puedo creer Este el perdí de mi vida ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Joder! ¡Vaya decepción! Puedo preguntar por qué es Inmortal Vale Es la primera vez En mi vida Que abro este bolt Una de oro ¡Venga, va, por favor! ¡Ja, ja! ¡Otra pistola! ¡Guau! Vale, a ver Por lo menos me puedo llevar esto ¿Puedo transformar esto Como una SCAR, no? Odio este sitio Con toda mi alma, tío Literalmente lo odio ¡A muerte! Vale, a ver En la zona esta Bueno, cuando lleguemos Cuando esté fuera del círculo Ya hablamos ¿Eso es otra llama? Tío, antes me encontré una llama No la he podido abrir Y aquí hay otra ¡No! ¡Me piro! Aquí otra sí Todavía me está disparando, eh Voy a aparcar el helicóptero este aquí No me lo puedo creer Tiene que ver Odio este puto juego, tío ¿Pero esto qué es? Toda la gente del mapa me ha encontrado, tío Me ha visto Me está apuntando, tío Voy a tener que matar a este pesado Maricón, va a venir toda la lobby A por nosotros Por tu culpa Desde aquí el otro Gink Esto me viene bien Porque así me puedo ir yo también Al final me ha robado la kill Pero bueno, da igual Ah, pues no ¿What? Se ha matado el tío el solo Vale, por lo menos ya tengo una scar, eh Vale Aquí hay un tío peleando, no sé Vale Como vayas a por mí Uh, hasta luego Quedaos con el loot del que he matado Me da igual, no lo necesito Dios, qué puto suety Que no tengo escopeta, tío Le da por culo a ese tío Me conformo El suety va a ser este ¿Cuántas palas tengo? Pocas ¿Pero qué están haciendo estos dos? Tres helicópteros Y un tío con ráfaga Que es más pesado, tío Ya está ¿Qué pesado? Si no, mira, no está Si no, mira, no está Vámonos, vámonos Vámonos Este loot es mío No me lo quites, maricón ¡Otra llama! He encontrado tres llamas En esta partida Esto es espectacular, eh Vaya Esto se llama tocar los huevos, chavales Es un arte ancestral ¡Ah, tiene una lanzadera! Vale, sabemos que queda ese Que es uno Y asumo que el otro estará ahí En el castillo este de Narnia Mi única posibilidad Es que se peleen entre ellos Y que yo aparezca como una rata Y me lleve la victoria magistral No Bueno, chavales Esto en mi barrio se llama Tener mala suerte No pasa nada Me piro Imagínate que todas las construcciones Te salgan así de mal siempre Amigos, no te das cuenta Que el otro tiene toda la ventaja del mundo Que no nos deberíamos estar peleando Entre nosotros Sino con el tío de arriba ¡Hostia! ¡Se lo ha cargado! Llego tu escudo Ahora lo nunca, chavales Me la he jugado un poquito, eh En el campo Amigo, la zona te va a tirar, eh Bloom, por el amor de Dios No me dispara Pero es que yo no le doy tampoco, tío ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Es que no encuentro un ángulo para darle, tío ¿Qué hago, tío? Chúpate esa coparde Perdón que lo celebro tanto como si fuera un puto simio Pero es que Ha sido imposible Todo el rato suetes Todo el rato Y he ganado con la de armas míticas y legendarias, eh ¡Wooow! 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 ¡Gracias!